Tardes, aquí para variar, llegando tarde, rayando el caballo, transmitiendo desde mi... ¿Quién entiende a mis celulares? Están peor que la derecha. Este ya pudo transmitir por Facebook, este no. Buenas tardes, GF Norona oficial en YouTube, Fernández Norona en Facebook, rayando el caballo. Yo es que andaba en la Roma, dejé las basecitas. Tengo... Ya me recomendaron que lo mejor, ya sé, son estas que estás al nivel, que estás hablando, y no así. Pero no las ando cargando, las dejé en la casa, allá en Tepoztlán. Entonces, aquí... Y aquí se me olvidaron las basecitas, porque tejé mi chamarra. Ya parezco retrato, siempre traigo esa chamarra. Y hoy me puse este abriguín. Acá está. Hoy me puse este abriguín. Estaba buscando la funda de los lentes, aunque las voy a necesitar, pero bueno. Me puse este abriguito, y entonces dejé la chamarra, y ahí están las basecitas. Y no pude transmitir de la Roma, que hubiera empezado a las seis en punto, si no me tuve que venir a la casa. Pues hubiéramos podido poner libros y luego se resbala, es un desmadre. Dije, mejor, ya, me voy a la casa. Además, hoy quiero dormir, ahora sí que hoy quiero dormirme temprano. Mañana debo estar a las seis y cuarto, en el aeropuerto para viajar a Huatulco. Tengo una gira, Huatulco, Puerto Escondido, Pinotepa Nacional. Les comenté ayer, ¿no? Les di, me pasó ahí, Gerardo, las actividades que hay mañana, el sábado y el domingo. Como les comenté, muy a mi pesar, yo quería ir a la toma de protesta de Ramírez Bedoya, Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador electo, y en unas horas más, a las once de la mañana de mañana, gobernador constitucional, por más que Silvano Aureoles hizo maniobra y media, no pudo, no tuvo oportunidad de hacer la canallada y se impuso, el pueblo de México, se impuso el voto de la gente, de los michoacanos, michoacanas. Muchísimas gracias a Saúl Antonio Martínez García. La 4T no se consolidará hasta que los principios de honestidad y transparencia no lleguen a los municipios. ¿Por qué los diputados no promueven las auditorías de Salud desde Oaxaca? Porque no les toca a los diputados promover auditorías. Les toca al pueblo de cada municipio hacerse valer. Por cierto, quedó una compañera de un municipio de Hidalgo que han hecho todo, fueron al Congreso, lograron el juicio político, y en la última instancia, ya con inhabilitado el alcalde y todo, lo que el tribunal, el poder judicial lo impuso, dándole, no reconociendo la razón, la verdad y la lucha del pueblo, la comisión le encabeza a una mujer de 70 años del comité municipal de este lugar, consejo municipal, y están con una lucha, con un casicazo ahí, un cretino, pero hicieron toda su tarea. Y acá, con todo cariño, gracias por la cooperación, pero con todo cariño, pues quieren que otros les hagan la tarea. No estaría mal que de repente algún diputado, el diputado de su distrito local sobre todo, pues retomara los reclamos. Pero además piensan, al igual que hay quien piensa que una auditoría ya resuelve el tema, pues se pueden hacer auditorías para fastidiar a alguien o para encubrirlo. Es como el derecho que un abogado te dice una cosa de su contraria, defiende una tesis y la opuesta, con toda franqueza lo digo. Hay quien dice la ley, hagan una ley, ya están hechas las leyes. Se requiere de la lucha del pueblo. Yo he insistido, no dejaré de hacerlo. Bueno, ahí está el caso de Hidalgo, que estoy comentando, que lamentablemente no recuerdo el nombre del municipio. Pero si en este caso, que la gente ha luchado, se están burlando de ellos, pues están esperando el diputado. No, no, así no. Ahora sí que así no van, así no caminan las cosas. 256 años del nacimiento, del natalicio, del gran, del gigante, José María Morelos y Pavón. El padre de la patria es Hidalgo. Morelos es el gran insurgente, el gran revolucionario. Hoy hubo muy buenas intervenciones en la cámara. Me gustó mucho la de mi compatriota, Leonel Godó Rangel, pues fue gobernador de Michoacán. Cada año le tocaba este evento, maneja el asunto con muchísimos conocimientos históricos, con muchísima solidez y muy atinados los planteamientos. Estuvo muy bien, Maricarmen Bernal, mi compañera. Pues la intervención de Godó me gustó mucho, la verdad. Hizo una muy buena intervención. Además, como se debe hacer, contextualizando el hecho histórico con el momento que estamos viviendo, restregándole en la cara a los conservadores su inconsistencia. No sea tan, nosotros tan Morelos y ellos tan Agustín de Iturbide, pues tan peor, tan Aznar. Veamos los dos momentos. El gran José María Morelos y Pavón, que fue, nació en Valladolid, hoy Morelia en su honor, capital del estado de Michoacán, que mañana se viste de gala en la toma de protesta de un hombre del pueblo que va a servir, a representar y a servir al pueblo de Michoacán con honestidad y con amor, Ramírez Bedoya, y que insisto, lamento, no poder estar ahí. Ahí nació, un día como hoy, 30 de septiembre, el gran José María Morelos y Pavón. Ese hombre, cuando se levanta, Hidalgo, en armas contra la colonia española, Arbarroni, como casi todos los días, Arcadio Barroni López, muchas gracias por tu comentario, por tu cooperación. Dice, excelente político con el pueblo y la patria. Entonces, dice el compañero presidente, porque les he dicho que él es de pocas palabras, de diálogos muy escuetos, no es que platigue mucho. Entonces, cuando alguien quiere sentarse a platicar, comentarle algo, les dice, venga, Mino, también, como siempre, vamos con todo contra los traidores, a la patria. Ánimo, licenciado, gracias, venga, Mino, como siempre. Dice, no, sí, cuando se acercó Morelos a pedirle instrucciones a Hidalgo, lo único que le dijo fue vete al sur. Entonces, no sabe si el compañero presidente te está dando una tarea o te está mandando más lejos. Y la verdad es que Morelos se acercó a Hidalgo, le pidió que revolucionara ciertamente los territorios del sur y que tomara el puerto de Acapulco, que era muy importante. Y Morelos honró su compromiso y el mandato que le dio Hidalgo. A la muerte de Hidalgo, su secretario particular, López Rayón, que yo no sabía que también es michoacano, pues formó la Junta de Zitácuaro, la cual ahí se determinó, hoy lo recomendaba, lo recordaba Godoy, el Ejecutivo, donde no quiso estar Morelos. Luego esa Junta se peleó y hacía las dos tareas, Ejecutivo y Legislativo, y tuvo que poner orden el gran Morelos. Y entonces se hizo un nuevo Congreso en Apatzingán y ahí salió el Poder Legislativo al que Morelos protegió pagando con su vida el respaldo al Poder Legislativo. Era, para decirlo francamente, un lastre. Y Morelos, por salvar al Legislativo, perdió la libertad y la vida. Y también creó al Poder Judicial. En Ario de Rosales, recordaba hoy el buen, mi compatriota, Leónel Godoy. La verdad es que es un personajote de la historia, gigantísimo, Morelos, otro grande, grande de nuestra historia, siendo un hombre de origen muy humilde, negro, mulato, negro, afromexicano, dirían hoy. Estudió para cura, que era lo que se podía para los hijos del pueblo. Desempeñó en una iglesia, sigue siendo un pueblo muy modesto, cuaracuaro, si mal no recuerdo, Michoacán, y dejó toda esa responsabilidad para tomar las armas y encabezar la insurgencia y se reveló un notable, brillante militar. El sitio de Coautla lo siguen estudiando, quienes siguen la carrera de las armas, es un hecho y sus batallas son hechos de armas brillantes, valiente, tenía gente, los hermanos Galeana, tenía gente excepcional, él mismo era uno, el generalísimo. Es un grande, grande, sus sentimientos de la nación es la carta fundacional, así lo dijo y así es, la carta fundacional de nuestra patria. El acta de independencia no tiene ni la fuerza, ni la contundencia, ni lo visionaria que son los sentimientos de la nación, donde hay todavía temas que en pleno siglo XXI no se han cumplido, lo habló del artículo 12 Maricarmen Bernal. La verdad es que es un grande, un verdadero prócer de la patria, un hombre que igual que Hidalgo sabía que no iba a haber el triunfo y sin embargo ofrendó su vida por lograr la independencia, no sólo abolió la esclavitud, ratificó la abolición de la esclavitud de Hidalgo, sino planteó una república, una república, cuando Medio Monse hacía bolas, incluido el Agustín de Iturbide, no calificaré, Agustín de Iturbide que se asumió emperador, ¿no? Morelos con excelencia, le decían, hoy una diputada del PRD decía que Alteza Serenísima, no, eso era Santana, el trato era de excelencia para el jefe de gobierno y él dijo, no, yo no soy a mí el trato de excelencia, yo soy un siervo de la nación, realmente un hombre modesto de un visionario extraordinario ser humano, Morelos, que fue, había tantas cosas por decir, no te alcanza el tiempo, cinco minutos, que fue excomulgado a más de doscientos años de su fusilamiento, sigue excomulgado, por más que la iglesia católica diga lo contrario, igual que Hidalgo, el decreto de excomunión de Hidalgo, el de Morelos no lo conozco, no lo encontré en la red, el de Hidalgo se consigue y es brutal, es de una majadería, lo acusan de traidor a la patria, lo maldicen en cada una de las partes de su cuerpo, incluido las partes nobles y sentimentales, es una pasada, el decreto de excomunión de Hidalgo que la iglesia dice que no, ahí está el documento, ahí está, y en el caso de Morelos le aplicaron exactamente la misma, y lo defenestraron y lo torturaron y lo asesinaron, lo cargaron de cadenas y lo fusilaron en Ecatepec, para no generar aquí en la Ciudad de México quizás una rebelión mayor, grande, grande, tuvo un año de victorias militares, hay quien sostiene, yo leí una, creo que la primera biografía que se hizo de él en el siglo XIX, no recuerdo ahorita el autor, por ahí la tengo, y él comenta que el cumplir el compromiso de la toma de Acapulco le llevó tiempo y energías que pudo haber usado para otras poblaciones mucho más importantes, que además la toma de Hidalgo no le representó mayor, mayor fuerza, y el salvar al Congreso, salvar al Congreso fue para él, había perdido ya a uno de, a su brazo derecho, a uno de los hermanos galeanas y mal no recuerdo, y bueno, cayó preso y fue fusilado, pues hoy, 256 años de su nacimiento y nosotros como lo plantea el compañero presidente liberales y conservadores, nos reivindicamos que nuestro líder es Morelos y la derecha ni siquiera Agustín de Iturbide, Aznar, Aznar que fue presidente de una monarquía, presidente de España, una monarquía, no son república, están en la antigüaya en España con todo cariño y respeto al pueblo español, son antigüaya, mientras que somos ciudadanos, iguales, todas y todos valemos lo mismo, merecemos el mismo respeto de nuestra dignidad como seres humanos y tenemos el mismo peso en las decisiones públicas del país, somos iguales como somos los seres humanos, en España todavía creen que son, por eso dice, por eso rebuzna Aznar, pega los rebuznidos que dijo hoy, porque él todavía como buen conservador cree que por su color de piel y por su nacimiento la gente vale más, ellos tienen todavía monarquía, tienen todavía nobleza, que anacrónicos, que salvajes, que atrasados y dice que no le van a pedir disculpas a nuestra nación, a nuestro pueblo y entonces como es la derecha de burda, de torpe, dice Andrés Manuel, su nombre maya y mexica López Obrador, sus apellidos indígenas, es un ignorante, parece que no se entera que le impusieron apellidos y nombres a los pueblos originarios, Antonio González, como siempre, su generosa cooperación, tú te llamaras como te llamaras, les valía madre, te ponían Pedro Fernández, aunque seas indígena, Guillermo Bonfil Batalla, en un extraordinario libro, no he releído, es extraordinario, México Profundo, plantea que el mestizaje es una patraña, en esencia de su plantea, no me dice patraña, plantea que el mestizaje es una engañifa, una tomada de pelo, que porque el pueblo es mayoritariamente indígena, y te lo demuestra con los nombres de los pueblos, con el lenguaje, con el 80% de las lenguas eran indígenas en nuestro país en 1810, 1810, lo que pasa es que se occidentalizó, los indígenas, empezaron a usar ropa occidental, o empezamos, como quieran, y entonces ahí pareces mestizo, Víctor Hernández, en la religión inclusive, es totalmente sincrética la religión católica en México, tiene muchísimos elementos de las culturas indígenas, muchísimos elementos, y este, bueno, pues tiene su propia visión, y al principio, seguro si partieras un santo antiguo, yo tengo aquí uno en el siglo XVI, se me hace, ¿qué hace aquí? a ver, Chilopartía sale adentro un dios de los pueblos indígenas, en las construcciones ponían ahí en los pilares, en las estructuras, sus dioses, y mantuvieron siempre la doble, es muy sincrético nuestro pueblo, nuestro pueblo, eso es evidentísimo, ayer, que es el día de San Miguel Arcángel, en Tepoztlán pon las cruces, las flores que usan son las flores muy parecidas a las, bueno, el día de muertos es un ejemplo clarísimo, no tiene que ver con la resurrección y con la visión católica, no tiene nada que ver, ahí está el México profundo, que decía Bonfil Batalla con la visión de que no reencarnas, pero tú vas y el primero, el día del, ahora sigue el día de muertos, tú vas a convivir con tus muertos, con tus seres queridos que ya fallecieron y vas, les llevas la comida que les gustaba, la bebida que tomaban, la música que escuchaban, o sea, vayan un día, día de muertos aquí en Beldefe todavía hay Miskic y no me acuerdo que otro lugar, Xochimilco, creo que es una fiesta importante y este, en Pátzcuaro es, tiene una parte que está hechiza y tal, pero está en esencia ahí la tradición, es un ejemplo clarísimo de nuestra visión sincrética, esta película de Walt Disney de Coco hizo una crítica feroza, no tiene nada que ver con nuestros días de muertos, nada que ver, nada que ver, está como en México profundo, así lo de arribita aparece, pero le rascas tantito y es una reproducción del sistema occidental, de concentración de riqueza y de injusticias y desigualdades, o sea, es, no hombre, es una toma de pelo la película, aunque a muchos les encantó que Walt Disney recuperara mal lo que es nuestra tradición, no, Halloween, nosotros no tenemos nada que ver con eso, aunque se haya metido en nuestra sociedad, también es parte del enriquecimiento de las culturas, no me pongo puritano, pero no tiene nada que ver, entonces Aznar torpemente y hasta el Papa Francisco pidió, ofreció disculpas a nuestro pueblo por los excesos de la iglesia y este tipejo, este, casi solo le faltó decir que gracias a ellos somos civilizados, no, 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 son, la derecha es ignorante, racista, clasista, bruta, bruta, hay gente culta, sensible, humana, sí hay, pero la mayoría son como Aznar, la mayoría son como Ricardo Anaya, que se dice el corruptazo perseguido político, tiene vergüenza huyendo, ahí, ahí lo equiparan, sí, con Toledo, que también hoyo, porque si eres, esa es mi posición, si eres perseguido político, planto cara, aquí estoy, a ver, yo no cometí los delitos que ustedes dicen, déjense venir, déjense venir y metan a la cárcel, me clavo preso político y no me hace gracia perder la libertad, ninguna gracia, pero ya parece que me iba yo a echar a correr, a menos que, como dicen los abogados, dicen que lo digo mal, aceptado, sin conceder, este, Machiak, Martenaro, también muy frecuentemente se hace cooperación, muchas gracias, una pregunta, un saludo, una pregunta, a dónde se compra estas guayaberas que usa, hay alguna tienda, no, no hay una sola, así como no hay, hay quien me dice, qué libro leo de historia, pues no, imagínate, por ejemplo, yo de la independencia es la etapa que menos he leído, he leído esa biografía de Morelos, buenísima, pero hay un abanico grande, a mí me dijo mi hermanita María Fernanda Campa que un autor, ay caray, ahorita se me olvida, tiene una biografía de Hidalgo y de Morelos, no la he leído, por ahí la tengo, me dijo que era lo mejor que había sobre esa época, ella era bastante, era una lectora voraz, entonces no hay un libro, ni siquiera de una etapa, de un hombre, o sea, Napoleón tiene una locura, Veograveas Juárez tiene un número muy fuerte, Bolívar, Simón Bolívar, entonces no hay un libro, tampoco hay, voy a la pregunta, un lugar donde yo compre mis camisas, porque no hay un espacio que se dedique a la venta de camisas mexicanas del país, no lo hay, entonces como hacías antes que viajábamos y en el lugar comprábamos las cosas del lugar y nos las traíamos porque no llegaban a nuestros lugares de origen, ahora ya hay de todo por todos lados y a la vez no, y un ejemplo son las camisas, esta por ejemplo, esta es de Oaxaca, esta es de Oaxaca y esta estoy casi seguro que la trajo la compañera Irma, diputada indígena de Oaxaca, que luego trae textiles de Oaxaca a vender, les ayuda a los artesanos y esta estoy casi seguro que se la compré a ella, otras, pues son las de desilado, son de San Felipe de los Cerreros de Michoacán, de Oaxaca Tengo, de Chiapas, de Guerrero, creo que no, pero por ahí de repente de Hidalgo, del Estado de México, más aguas, estos tejidos que a mí me gustan mucho estos bordados que son más aguas, estos son del Estado de México, son hermosísimos, también hay en Michoacán más agua, aunque tengo la impresión que en la zona de Michoacán es más el tejido con lana, estos en algodón son del Estado de México que son maravillosos, Chiapas, tiene cosas impresionantes, estos son más aguas, esto es una joya, es una verdadera joya de textil, dejan los ojos ahí las mujeres, al revés, son estos, vean, qué bárbaros hoy, esto es, miren nada más, es una belleza, es una cosa maravillosa, maravillosa, son unas magas y unos magos con las manos, hacen verdaderas maravillas, es más conocido de Michoacán, a ver si no tiro el teléfono, de Michoacán, de este, de Chiapas, este, no, ya empezó a llover, yo les decía pues que no hay un lugar, no hay un lugar para comprar camisas mexicanas, yo he comprado a lo largo y ancho del país, y este es de Oaxaca, volviendo al tema, en Chosaznar, bruto, torpe, majadero, arrogante, le dijo una cosa a Pozdemón, muy fuerte, el catalán, estaban buscando la independencia desde España, le dijo una cosa muy fuerte, arrogante, racista, una cosa así, o repugnante, repugnante, racista, no peor, dijo repugnante, es cierto, o sea, a estas alturas del siglo XXI, pues lo que nuestros pueblos hicieron en agravio de otros, bueno, pues eso, uno asume, porque, por ejemplo, Estados Unidos, no solo nos debe una disculpa, nos debe regresar el 60% del territorio que nos robaron, es una herida viva, van a decir, está loco, y bueno, pues es una herida viva, es un agravio, es un atraco, y se podrían encontrar formas de solución que de entrada implicaría respetar el derecho de las mexicanas y mexicanos que viven en esos estados que hoy son de la Unión Americana, pero son territorios ocupados porque nos fueron arrebatados con una guerra inmoral, ilegal, tramposa, falsa, perversa, y tenemos que avanzar en ese sentido, a ver, ayer, ayer o antier, ya no sé, antier creo que fue, antier, el compañero presidente va a Sonora y él, ¿por qué va a pedir disculpas si él no fue del gobierno de Porfirio Díaz? ¿no? No habría manera, no tiene nada que ver, lo habría combatido si hubiese nacido en esa época, habría estado o con el Partido Liberal Mexicano o con los revolucionarios. Víctor Hernández, compañero, la mega minería sigue siendo una amenaza en Baja California y en todo el país, por lo que es nada que modificar la del 92 nos puede ayudar, sí, tenemos que meternos en esos temas, en Baja Sur y en todo el país, en la Sierra del Pueblo, en todo el país, hombre, el comandante Borola se entregó una parte muy importante del territorio nacional, sobre todo mineras canadienses que son brutalmente rapaces, voraces, destructoras, no lo harían en Canadá. Entonces, volviendo al tema, bueno, vieron al que tanto admiran, al Justin Trudeau, ahí diciendo que quien se vacuna tiene derecho a la libertad de tránsito y quien no está castigado, qué maneras más perversas, obtusas, yo no estoy en contra de la vacuna, yo no me voy a vacunar, pero no estoy en contra, pero que te quieran obligar y que te quieran castigar, no, hoy, déjenme les platico porque hay información importante de lo que sucedió en la Junta de Coordinación Política, adelanté a la prensa algunas cosas, hoy fue una reunión, empezaba a las 8 y hoy llegué tarde porque puse mal el despertador, porque me puse listo y puse mal el despertador, dormí un poco más, dormí mal, fíjense, que de repente tengo que comprarme otra almohada, colchón es muy duro, está en el piso y es muy duro, entonces ya me estoy haciendo, ya me estoy haciendo comodino y como el de Tepoztlán es un colchón más suavecito ya, entonces ya extraño, entonces dormí mal y además puse mal el despertador, entonces llegué tarde y habían empezado, tampoco llevaba mucho y hoy se aprobaron, el Senado nos hizo una canallada, una travesura si quieren decirlo más suave, que fue no aprobar la reforma que hicimos a nuestra ley sobre el número de comisiones y cuáles, nosotros no nos metemos en la organización interna del Senado, eso es una decisión soberana, pues ellos tampoco deben meterse en la nuestra y se pusieron ahí de simples a decir que la austeridad no hay mayor gasto, que se aumentaron de 45 a 51, seis comisiones que tienen justificación, por ejemplo, está juventud y diversidad, no son temas totalmente diferentes, que tiene que ver juventud y diversidad sexual como si solo fueran los jóvenes los diversos sexualmente, es un absurdo, y así varias cosas, la de desarrollo social, pues acorde a lo que es nuestro gobierno simplemente cambió de denominación a bienestar, cosas de nombre y otras de otro, cambio climático se puso aparte del medio ambiente, creo que el tema por sí mismo es justificado, entonces sí, son seis más, punto, tampoco es, y todos los partidos están afectados, Morena creo que tiene cuatro, pendientes, acordón, 40, son las que están en la actual legislación, porque lo que el Senado quería era entramparnos, porque hoy era el último día para elegir las comisiones, entonces eligieron las 40 y las otras 11 con un transitorio que cuando se haga la modificación legal en el Senado, que supuestamente va a ser el próximo martes, pero que pueden volver a aventarlo para adelante, yo hoy declaré muy firme de que con el Senado, sin el Senado, contra el Senado, trabajaremos con 51 comisiones, es nuestra decisión soberana, pues que les pasa, somos pares, es una pasada de los compañeros senadores, está cayendo un diluvio, debe estar repostrando maravilloso, debe estar lloviendo también, Santiago Orozco, muchas gracias, saludos desde Nueva York y muchas gracias por tu cooperación, entonces se discutió eso, se discutió un exhorto al gobierno de Jalisco que estuvo mucha resistencia al movimiento ciudadano para que, pues respete el presupuesto que se le autorizó a la UDG para un museo de ciencia y tecnología, creo, y siempre los gobiernos son gandallas y luego no quieren darle a las universidades lo que les corresponde de su presupuesto, es el caso, y el verde que tenía esta iniciativa propuso, perdón, que fuera la Junta de Coordinación Política para que no hubiera debate, inclusive evitó el golpeteo contra el Faro, muy decente, la verdad, Puente, diputado Puente, y el PRI y Morena que también tenían legisladoras y legisladores que estaban empujando también ese tema, pues aceptaron, entonces ya lo aprobamos, pero eso se llevó mucho tiempo de la discusión y luego yo reclamé Acción Nacional, pues que están ahí de cretinos con la violencia política de género y todas las necedades que dicen, que son patrañas, verdaderas intrigas en mi contra. Ahí Jorge Herrera, el coronador del PAN, me dijo en corto y luego lo repitió en la junta, que no era un asunto armado, que eso no era una decisión de Acción Nacional, él está convencido, yo creo que se equivoca, él está convencido que si yo les digo menos adjetivos calificativos, serán menos beligerantes en su reacción conmigo, yo le digo, oye, pues es como si nosotros decimos, pues cada vez que se suba Margarita Zavala nos irrita que se suba a tribuna y le vamos a caer a palos desde el pleno, pues eso no es correcto, hombre, pues hay que escucharla. Antonio López, eso es un pretexto para, este, sobre el tema, ¿no? Es el debate, Jorge Magana, saludos diputado, próximo presidente de México, muchas gracias y muchas gracias por sus cooperaciones. Entonces, igual conmigo, hombre, le dije, no te voy a hacer caso, yo voy a seguir diciendo pan y aguado, se se murió la risa de todo el mundo, entonces leí lo que es pan y aguado, porque no es por pan y aguado, no, 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 el término de la Real Academia, la segunda acepción despectiva les aplica perfectamente. Entonces, pues nada que ver, hombre, nada que ver, más a ver si aquí de una vez les leo el término de pan y aguado, para que vean que no, no, hay otra cooperación, ya se me anda viendo, este, les llegó la última palabra, saludos, puedo hablar del 2 de octubre, claro, no con ese moral que las protege, que existe una política pública, no, no, debe, sí, hoy Amalia García, hoy, bueno, hoy primero, este, hoy primero, perdón, es que aquí me pide, vamos a ver, rayo, se le fue a Acción Nacional, que es aniversario, creo que luctuoso, de Cloutier, sí, es luctuoso, yo creo que fue asesinado, la verdad, y, eh, no plantearon en la Junta de Coordinación Política, pues, que tocáramos como efeméride el tema, pues, si era importante, más, no, no lo tengo yo tampoco considerado, pero, este, pero sí es importante, pues, es, fue muy importante la contribución, muchas gracias, como siempre a Vincent Neutérinos por su cooperación, fue muy importante la contribución, de, eh, Cloutier, a la democratización del país, yo creo que lo asesinaron, paneaguado, persona que servía en una casa, recibía al dueño habitación, alimento y salario, eso no es, segunda acepción, masculino y femenino, paneaguado, paneaguada, despectivo, persona allegada a otra, y favorecida por ella, estos son allegados a los poderosos del dinero, son favorecidos, favorecidos, por ellos, o sea, es que paneaguado les aplica, perfecto, no, no los injurio, eh, y entonces ahí se dio el debate, y, y este, y yo dije que hay que desaparecer la comisión de ética, y vamos a presentar una iniciativa para desaparecerla, pues no sirve para nada, les digo que es como el tío Gamboín, cuadro de horror, cuadro de honor, o sea, nos va a regañar, o sea, bueno, hoy Jorge Herrera dijo, que van a decir lo que les dé la gana en tribuna, pues sí, nosotros igual, o sea, es nuestra, es nuestra libertad, es nuestro derecho, y justo eso es lo que cuida, lo que cubre el fuero, constitucional, entonces les decía, al inicio de la sesión, Santiago Krill, eh, pidió un minuto de silencio, y entonces yo intervino y dije que lamentaba, que no se hubiera presentado en la Junta de Coordinación Política, porque se hubiera hecho un posicionamiento de todos los partidos, que le reconocemos, sin ninguna mezquindad, además muerto, pues ya, este, decía mi abuela que después de muerto, para qué calzones, decía ella, pero, pues nunca es tarde, ¿no? y reconocerle a un hombre como Cloutier, su aportación, su valía, su lucha, dejó todos los negocios, hoy los paneaguados hacen negocios al cobijo del poder, Cloutier era empresario, y dejó todos sus negocios a un lado para meterse a la política, decía con razón que esas dos cosas no se, no, no iban de la mano, y era un tipo con carisma y con personalidad, candidato a la presidencia en 88, ganó Cárdenas, se dio un fraude, y luego se unieron, con Rosario Ibarra, con Temo Cárdenas y Cloutier, y yo, Frank, yo sí considero que a Cloutier lo asesinaron, entonces le dimos un minuto de silencio, y luego Amalia García comentó también, diputada del Movimiento Ciudadano, y comentó el 2 de octubre, que va a ser el próximo martes, la efeméride, eso ya no se comentó, pero pidió un minuto de aplausos y también se lo concedió la presidencia de la mesa, entonces el 2 de octubre es una fecha importantísima, hablaremos en una siguiente charla, pues el 2, pasado mañana hablaremos del tema, está en las efemérides, pero además es mucho más que eso, es una lucha que fue un parteaguas para la democratización del país, donde los jóvenes, muchos de ellos pagaron con su vida sus sueños de libertad, al enfrentar a un gobierno bárbaramente autoritario como fue el de Gustavo Díaz Ordaz, entonces Raúl Álvarez Garín, amigo, compañero de lucha, fue líder, era representante del Politécnico de Ciencias, hoy le preguntaba a Alberto Anaya, me dijo claro que anduve ahí, ya tenía una edad también Alberto Anaya, claro que estuve ahí el 10 de junio, del 71, y es una fecha muy importante, pero hoy tocó lo de Morelos y lo del Día Nacional del Maíz, que también es un tema relevante, está pendiente lo del asalto al cuartel Madera, que fue el primer hecho de armas, 65, si mal no recuerdo, en 1965, el siglo XX, perdieron la vida prácticamente todos los que participaron en esa, en ese intento, y está pendiente, está pendiente esa efeméride, y la de la nacionalización de la industria eléctrica mexicana, y el natalicio de López Mateos, que va a ser la próxima semana, entonces hay varias fuertes, lo del 2 de octubre, y estas tres cosas que estoy comentando, saliendo de la reunión de la junta, fíjense qué importante se me estaba pasando, qué importante, unánime, si mal no recuerdo, unánime acuerdo, se citara a comparecer a Lorenzo Córdoba, al pleno de la Cámara, para que explique por qué quiere casi 19 mil millones de pesos, de presupuesto, está genial, lo propuso Godoy, no lo propuse yo, no me adorno, lo propuso Godoy, lo agarró al viento Moreira, y yo respaldé, y quedó, eso me parece, no, 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 Lorenzo Córdoba debe estar, ligeramente preocupado, estoy en el comité de recepción, le dije, oye Alberto Araya, oye, ahí sí, yo tengo algunos temitas que comentar con ese amigo, desde la tribuna de la Cámara, va a ser una cosa histórica, muy importante, no pueden seguir actuando con impunidad, no deben seguir actuando con impunidad, y sigue pendiendo el juicio político, pero por lo pronto va a haber un debate político, donde estará en el centro, y escuchando las opiniones de todos, a lo mejor la oposición sale a defenderlo, los paneaguados, y movimiento paneaguado, y sus achichingles del PRD, yo creo que el PRI no, no va a ir en esa línea, y nosotros menos, nosotros traemos muchos reclamos, son la voz del pueblo, y el pueblo está, si hay un personaje político repudiado, repudiado en este momento en el país, ese es Lorenzo Córdoba, ganan más que el presidente, se burlan, prepotentes, arrogantes, legislan, se creen poder judicial, se creen un poder por encima de los poderes, no, Morelos les quedó chiquitos, ellos hicieron el poder, el suprapoder conservador, jejeje, jejeje, ay, ay, va a ir, antes de que discutamos, resolvamos el presupuesto, bien importante el acuerdo, bien importante, no se dio cuenta Acción Nacional, que abrió la puerta, porque querían, el PRD, y luego Acción Nacional, querían que fuera el fiscal, yo tengo dudas, de que tengamos facultades, para citarlo, puedes convocar una reunión de trabajo, pero de comparecencia, yo tengo dudas, y dijeron que sí, y hasta dijeron, ¿cuál artículo de la Constitución? por homologación, dijeron, ah, entonces dijo Godoy, pues entonces también al del INE, ah, sí, tráiganlo, ah, pues lo traemos, está analizando los abogados, toda la parte legal del fiscal, y tenemos el acuerdo en firme, de que va al pleno, Lorenzo Córdoba, propongo que se investigue, las universidades, y como se dan millones, hoy lo dije, y como le dan dinero, hoy lo dije, en la Junta de Coordinación, que abrimos una comisión especial, para ver ese tema, porque, se comentó lo de la UDG, que no está recibiendo, el presupuesto del gobierno de Jalisco, ya aprobado, para ese museo de ciencia y tecnología, y entonces dije, pero además, no es el único gobierno del estado, que hace eso, pero además, se han convertido en dueños, Padilla, en la UDG, ahorita no le dan del dinero, pero es un ampón, se ha convertido en el dueño, de la Universidad de Guadalajara, un particular, dueño de una universidad pública, la Benemérita Autónoma de Puebla, tiene dueños, todas, hombres, Sinaloa, Sonora, no sé si Sonora, la Veracruzana, se me hace que también, ahí el PRI, el PAN, son mafias que tienen, las universidades públicas del país, y luego hicieron sus negocios, de universidades privadas, de dudosa calidad, al cerrarle a los jóvenes, la posibilidad de estudio, sí, sí, yo propuse hoy, que ese tema, le entremos, yo estoy muy contento, porque fui, elegido por unanimidad, nadie, votó en contra, en la Junta de Coordinación Política, de que presida, el Consejo Editorial, yo estoy muy agradecido, ahí lo dije, y estoy muy agradecido, y estoy particularmente agradecido, con mi fracción, el PT, con Alberto Anaya, y con la fracción de Morena, y con Nacho Mier, que se portó de primera, la verdad, muy, muy bien, es un año, luego, yo creo que va a presidir, este, IREPAN, que es de Morena, y que hizo un trabajo espléndido, también, la legislatura pasada, y luego, no sé a quién le va a tocar, el tercer año, entonces, pues, muy, muy, muy contento, muy contento, porque, el Consejo Editorial, es muy importante, había estado descuidado, desde mi punto de vista, hasta antes de esta legislatura, que pasó, IREPAN Maya, hizo, de verdad, publicaciones, bien importantes, y yo, ahí, a pesar de que me tocaron pocos meses, porque me tocó de enero a agosto, con la pandemia metida, de por medio, y con solo el periodo de febrero a abril, de ordinario, y sin posibilidad de presentar los libros, por todas las restricciones que ha habido, los vamos a presentar, ya que me tocó este primer año, el de Loafer, de Aranza Tirado, la regeneración de la época más revolucionaria, los Flores Magón, que están por entregar, ahí va, los del Negromante, hay varios, hay varios, importantísimos, vamos a, estoy muy contento, muy agradecido, muy contento, es, bien importante, estoy más contento, que si fuera presidente de la Cámara, fíjense lo que les digo, es muy, yo, yo soy un amante, la lectura, estoy convencido, que no puede haber mujeres, y hombres libres, en la lectura, y la labor editorial de la Cámara, es, es importante, es importante, hay que hacerla con mucha seriedad, con mucha entrega, y espero superar, el trabajo que hemos realizado, estoy muy contento, muy, muy contento, vi, que hoy, no, a mí no me invitaron, creo, porque vi que el compañero presidente, estuvo en Iztapalapa, Iztapalapa, no, yo no, no supe, no, no, nos avisan, nos avisan a los legisladores, yo no, no sé a qué lugar de Iztapalapa haya ido, no, no me, no supe, igual hubiera tenido dificultades para estar, por las características que tuvo hoy la reunión de la Cámara, pero, o igual, luego en la oficina, nos hacemos bolas, ya me ha pasado con los informes de Claudio, que si me habían estado invitando, y no me, no me enteraba yo, Echbo, apreciable, ya tres opciones a la presidencia de la Comisión de Morena PT, no diluyen la posibilidad de que se pierda la presidencia, pues, ¿cómo van a diluir si va a haber solo una candidatura? O sea, puede haber muchos aspirantes, muchas, y se va a elegir uno, o sea, ¿por qué va a diluir? no, no entienden, ¿por qué habrá que de repente se hacen bolas con los procesos democráticos? O sea, no, no vamos a llevar más de una candidatura, eso no vamos a hacer, no va a llevar el PT uno, el verde otro, Morena otro, este, eso no vamos a hacer, es evidente que debemos ir unidos, y debemos elegir una candidatura, entonces hoy el compañero presidente estuvo en la capital, bueno, aquí está, pero estuvo en una gira con Claudia Sheinbaum, y hay una foto donde le levanta la mano, entonces ya anda todo el mundo, calenturientos, ¿qué es? A ver, compañero presidente, quien tengo ojos para ver que vea, es evidente que el compañero presidente simpatiza con la idea de que Claudia Sheinbaum pueda sucederlo, a mí me parece que eso es evidente, igual y me equivoco, pero eso es lo que yo percibo, pero, o sin pero, lo he comentado de manera muy clara, nosotros, nuestro movimiento no es el PRI, o sea, no va a ser, ni los paneaguados pudieron, Fox no pudo poner a su candidato, que era acril, y Calderón no pudo poner a su candidato, porque primero se lo mataron, que era a Mourinho, y luego a Cordero, entonces ganó Josefina Vázquez Mota, con nosotros, que es un movimiento de lucha democrático menos, eso no va a suceder, y el compañero presidente no puede transmitirle su fuerza a nadie, ni a Claudia, ni a mí, ni a Monreal, ni a Marcelo, ni a nadie, esa la tiene él, es el reconocimiento, es el esfuerzo, y, pues por más que quisiera él cargar a alguien, pues lo tiene que dejar caminar, solo, porque solo, se enfrentará, o sola, a los otros aspirantes, a las otras precandidaturas, y será el pueblo el que decida, y el pueblo puede decir, pues nos parece que la propuesta del compañero presidente es la correcta y la apoyamos, o el pueblo puede decir, pues te queremos mucho compañero presidente, pero nosotros no, no compartimos tu criterio y pensamos que la candidatura debe encarnarla a tal persona, asunto resuelto, no pasa absolutamente nada, yo, francamente, yo, veo las cosas muy bien, para nuestro movimiento, lo a dificilísimas, claro, complicado, sinuoso, lleno de trampas, el camino, para el movimiento, sí, eso está así, pero el compañero presidente es un gigante, ya ha abierto un camino enorme, una super carretera, Antonio López, un consejo para el pueblo de Guatemala, no, pues ninguno, pues el mismo que para nosotros, que sigan luchando hasta lograr, que llegue un gobierno que verdaderamente sea del pueblo, y al servicio del pueblo de Guatemala, no desesperen, llegará, ya lo tuvieron con Jacobo Arbenz y lo tiró un golpe de Estado, hoy, en pleno siglo XXI, van cada vez llegando más gobiernos que sirven al pueblo, democráticos, populares, y Guatemala no será la excepción, pero tienen que, bueno, el Perú se veía dificilísimo, y ahí está, ahí está, el presidente Pedro surgido del corazón del pueblo, por fin, qué mala suerte había tenido, Perú le buscó y, lo traicionaban, hoy parece que es el momento, del pueblo de Perú, Dios le va a llegar a todos los pueblos de Latinoamérica, de la patria grande, su oportunidad, Guatemala no será la excepción, usted representa hoy la izquierda en instituciones, necesitamos la visión más crítica, necesitamos la voluntad primero y de raíz, pues sí, no queremos a Bartlett, dice Patricia Granados 2010, ni a la doctora, mis respetos, pero lo preferimos a usted, diputado Moroña, Bartlett es un buen compañero, ha hecho un extraordinario trabajo en CFE, es un sabio del tema, y es un patriota, hasta lea en el libro del compañero presidente Bartlett, con toda firmeza, le ahorró al país 4.500 millones de dólares en las negociaciones, renegociaciones con las constructoras del gasoducto, ahí está narrado por el compañero presidente, y está narrado como los empresarios no querían que Bartlett participara, él dijo, pues cómo no va a participar, Bartlett es el director de CFE, hizo un extraordinario trabajo, extraordinario trabajo, tiene un pasado del cual tiene que hacerse cargo, tiene un pasado que se le reclama, y así está, y de Shane Bowne es una buena compañera, es una buena, hoy qué cretinos son, no le estaban criticando, porque traía una blusa de manga corta, y se le veía esta parte, el conejo que le llama un popularmente, y entonces que hiciera más ejercicio, son unos cretinos, están fijándose en superficialidades, en vulgaridades, Claudia es una trabajadora, igual, tiene una capacidad de trabajo impresionante, es una mujer de mucha fuerza, de mucha voluntad, de mucha preparación, y mucho talento, entonces, este, yo creo que yo soy mejor precandidato y candidato, y por eso estoy buscando, estoy metido en la competencia, si yo pensara que es mejor que yo, la apoyaría, punto, eso también, pero eso no quita que yo le reconozca los méritos, o que, eso va a quedar entre Ebrar y Noroña, yo voy con Noroña, dice Esbo, y muchas gracias a Luis Ugalde, que este no es Luis Carlos Ugalde, Luis Ugalde, muchas gracias por tu generosa cooperación, Ebrar, es otro compañero, que estuvo, pues que es muy talentoso, es brillante, hombre, Marcelo, estuvo muy bien en el Senado, estuvo muy bien en la CELAC, este, creo que le faltó Ponch en la ONU, pero está muy bien, hombre, es un hombre muy preparado, lo he dicho, no me cansé de repetirlo, ni mandado a hacer, estar relaciones exteriores para él, Valery, a mí, así me gusta, diputado, que hable bien de los buenos elementos de nuestro movimiento, usted es un gran caballero, pues es que es la verdad, hombre, son, arriba Noroña, dice Andrés de la Cruz, este, son muy buenos compañeros, Carlos Fernández, saludos, a ver, vamos para atrás, porque no han llegado nuevos, siempre están acertando los comentarios, al final decidirá, será, el pueblo, exacto, Rosalba, pues sí, por cierto, vi que hoy es cumpleaños de Susana Zabaleta, también la felicité, Tomás Landa, el litio, señor licenciado, ¿cuándo lo van a abordar? Tenemos que verlo con mucho cuidado, yo soy de la idea de nacionalizarlo, y Jalife nos dijo, hay que irse con cuidado, hay que irse con cuidado, hay que recordar que en Bolivia el golpe de estado fue, por la determinación que tuvo el gobierno, el presidente Evo Morales, de nacionalizar el litio, entonces, ya ven cómo es el gobierno de Estados Unidos, que piensa que todo lo que es del mundo es de ellos, y si un país decide ejercer su soberanía, se ponen violentos, entonces, no vamos a renunciar a nuestra soberanía, ni al manejo del litio, que es tan importante, hay una iniciativa de un diputado, que no fue reelegido desde Sinaloa, creo, que lo tengo en la mente, pero no me acuerdo, es un hombre, que presentó el tema de la nacionalización, y quedó pendiente, ahí en energía la tenemos pendiente, por cierto, eligieron, reeligieron a Manuel Rodríguez, para la presidencia de la Comisión de Energía, yo soy secretario, también reelegido, para la Comisión de Energía, vamos a hacer un trabajo importante, va a llegar ya, creo que mañana, la iniciativa de reforma constitucional, en materia eléctrica, que vamos a apoyar con todo, con todo, ahí la vamos a defender, Manuel y un servidor, y los diputados y diputados del movimiento, con absoluta firmeza, parece que el PRI va a jalar en esa, por cierto, a ver, dice Noroña, es un verdadero compañero, hablando muy bien, de sus posibles rivales, se habla muy bien de él, muchas gracias Jesús Domínguez, saludos, desde Chicago, Michoacán, como que Chicago, Michoacán, Valdésar Díaz, muchos michoacanos en Chicago, muchos, David Lima, excelente, mando acá, diputado, es cierto que vas a hacer, un espacio en Twitter hoy, o es Space, no, me comentó, es mentira, abrazote, es mentira, me comentó Benjamín Robles, de esta nueva aplicación, en Twitter, la voy a utilizar, voy a empezar a, hijo, lo paz que, tengo tanta tarea, todavía no le mando a Bárbara, Molinowski, sus libros, por ejemplo, le debo ahí una, la nota en libros, que tengo que enviarle, y no se los he dedicado, ya tengo allá apartados algunos, tengo desde, tareas pendientes, de esa naturaleza, hasta, quiero escribir, un libro, este, los recorridos, que ando haciendo, quiero dormir, tengo sueño, este, entonces, y tengo que revisar, tengo que revisar, me están diciendo, hay una aplicación china, parecida a TikTok, también, en las encuestas que he visto, sobre la prensa, ustedes salen en tercer lugar, ¿qué podrían hacer, para mejorar su posición, en la opinión pública? Pues lo que estoy haciendo, yo no les creo, lo del tercer lugar, pero más, ni me preocupo, ni me, ni me angustio, ni nada, gracias por la cooperación, y por la pregunta, yo voy a seguir trabajando, y si eso me lleva, a la candidatura, muy bien, y si me chupa la bruja, pues apoyaré, a quien la gente decida, no, no tengo problema, no, tengo, problema, la verdad, hoy fue una buena, jornada, bueno, y eso que no interviene, en tribuna, nada más hay desde mi curul, como les digo, desde la cintura, estuve haciendo, algunos disparos, como andamos de tiempo, empezamos tarde, pues ya se fue la hora, así es que, las efemérides rápidamente, ya como hoy, nace el gran, José María Morelos, y Pabón, Michoacán, en Valladolid, hoy Morelia, en su honor, militar, insurgente, patriota, sacerdote además, que lideró la guerra, independencia, chingón, chingón, me quito el sombrero, me levanto, me pongo de pie, frente al gran, Morelos, qué chingón, hombre, eso era, un hombre, y no pedazos, 1812, se hace el solemne, juramento, en México, de la constitución, de Cádiz, invadió, el ejército, de Napoleón Bonaparte, tiró a Fernando VII, y entonces, las cortes, convocaron, a congreso, y se hizo, la constitución de Cádiz, que es el precedente, de, pues, de la independencia, de todas las que eran las colonias, y, y, y esa constitución, también sirvió como inspiración, se hace público, el indulto, concedido por motivo de su promulgación, que luego los persiguió, Fernando VII, que decían, que era la soberanía, volvía al pueblo, en lo que se liberaba, al rey, al monarca, y fue Culebra, cuando regresó, se los madreó, Tipejo, Fernando VII, 1846, la anestesia es aplicada por primera vez, para la extracción de una muela, yo no sabía eso, por Tomás Morton, odontólogo estadounidense, que ya había intentado utilizarla, desde dos años antes, es una maravilla, de por sí, de por sí, si con, si con, si con, si con, este, anestesia, es una chinga, al dentista, yo le saco la vuelta, he tenido una mala dentadura, además que la descuidé de niño, de adolescente, la descuidé, cabrón, entonces, si, este, muchas picaduras, si él no ha sufrido mucho con la dentadura, es una pesadilla, e ir al dentista es un horror, por más que diga, el que voy, que es carísimo el cabrón, no pein, que no, cual no pein, como chingados, no, si hay pena, si hay dolor, en 1867, nace Victoriano Salado Álvarez, al Balfrey, le, le acabé regalando a mi hermanito, ya no se la vendí, se la vendía yo, pero yo pensaba que tenía, y no, él también se le fue, nacían sus ahorros, y le regalé, creo que son 10 tomos de historia de México, que escribió en el siglo XIX este hombre, el Fondo de Cultura los editó, y hay una edición más rústica, de otra editorial, que también por ahí la tengo, como en 20 tomitos, no sé qué tal sea, es, nació en Jalisco, abogado, escritor político y diplomático, hay una, hay una historia en México, muy apreciada, del siglo XIX también, son como 16 tomos, vale como 30 mil pesos, pero me dijeron, pues es antiguo, y por eso vale, pero, pero el texto no, no es muy bueno, bueno, tengo el de México, a través de los siglos, que no he leído, de Rivapalacio y una ola, 1900, nace Joaquín Pardavé Arce, un actor, cómico, sensacional, y cantautor mexicano, en la época, de oro, del cine mexicano, simpaticísimo, el, como el, 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 el Arbano, hizo algunos de, de migrante árabe, era simpaticísimo, Joaquín Pardavé, él tenía catalepsia, y sostienen que lo enterraron, y lo encontraron volteado, y arañado todo, porque se despertó en el ataúd, y se murió, se murió asfixiado, una cosa terrible, porque es una enfermedad que pareces muerto, y no te, no, no estás muerto, 1924, nace Truman Capote, extraordinario escritor norteamericano, él escribió a sangre fría, que es una novela, reportaje de un par de asesinos, que entran a robar, y se llevan, dos dólares, cinco dólares, una cosa así, matan a la familia, matan a una jovencita, es fortísima la, la, la novela, la primera en su tipo, lo hizo muy, muy famoso, y luego él fue ahí decayendo, era alcohólico, era gay, todo, es muy difícil ser gay, y más en el siglo XX, muy difícil, todo eso seguramente pesó, tipo talentosísimo, he leído casi todo lo que hay de él, es muy bueno, Truman Capote, a sangre fría ciertamente, su libro más celebrado, de 1965, en 1960, nací yo el 19 de marzo, pero no es el caso, estamos en 30 de septiembre, se emite por primera vez, los picapiedras, son de mi edad, tienen 61 años, los picapiedras, yo no me los perdí, a Vilma, este, y Pablo Mármol, y Betty, no me los perdía nunca, los picapiedras, las veíamos ahí en la casa, 2020 muere, Joaquín Salvador Lavado, un argentino, tejón, mejor conocido como Quino, caricaturista genial, creo Mafalda, Mafalda, que es un personaje entrañable, personaje, politizador, crítico, maravilloso, maravilloso, Mafalda, su hermanito Guille, simpaticísimo, sus amigos, Felipito, Manuel, sus padres, su madre, su padre, no, genial, genial Quino, genial, genial, una pérdida, el gran Quino, hay una banca ahí, en la calle peatonal, donde se pone el, la, la feria, le llaman al, mercado de pulgas, de Santelmo, que viene desde Santelmo, hasta la plaza de Mayo, y hay una banca ahí, en ese tramo, con Mafalda, y con, pues creo que es con Felipito, y con Manuel, Manolito, no estoy seguro, Mónica, mi hermana, es súper admiradora, Mafalda, y se tomó su foto, hasta río, nunca sale riendo en las fotos, hasta sonrió, y si es un personaje, para los que, los de mi generación, y algunas generaciones posteriores, y algunas anteriores, Mafalda es un, referente obligado, leía todos, todos, los libros de Mafalda, me los leí, luego cuando salió Mafalda, completo, todo Mafalda, se llama, no hombre, era, entrañable, pues un día como hoy, de 2020, apenas, murió, si apenas, el año pasado, Quino, pues eso es lo que hay, estoy leyendo este libro, ya casi lo termino, Mendigos y Orgullosos, de Albert Coser, y es un libro fortísimo, sobre Egipto, en todos los, los bajos mundos, de las prostitutas, los drogadictos, los ladronzuelos, personaje, hay mucho cante, que es un cretinazo, está fuerte, bueno, ya casi lo termino, de Pepitas de Calabaza, que sacan muy buenas cosas, es una editorial española, tengo que ver, cómo hago, para que se publique, un hombre, de Oriana Falachi, en el Consejo Editorial, de la Cámara, Noguer, tenía los derechos, vamos a ver, si conseguimos, resolver, ese, tema, nos vemos mañana, mañana, transmitiré, desde Oaxaca, desde la costa, viajo a Huatulco, primero, voy a dormir, en Puerto Escondido, mañana, el sábado, empiezo temprano, en Pinotepa Nacional, entiendo, y el domingo, me regreso, al defectuoso, a ver si me voy, ese mismo día, Pueblo Quieto, para irme a caminar, a la montaña, aprovechar, estos días, que sigue lloviendo, que es maravilloso, es una experiencia, fuertecita, meterse a la poza, desnudo, a la poza, de agua helada, Emma lo hacía desde hace rato, yo no, quería por comodino, pero ya le seguí el paso ahí, con un paliagatito, un paliagatito, con eso me seco, ¿no? Y este, bueno, es que es húmedo, pero, con lo fría que está el agua, te pones la ropa, que además va toda sudada, y ahí vas, se retache, es una buena experiencia, y un buen tratamiento, anti-COVID, que vacunan, y que la poza, de agua helada, en la montaña, ande, cabrón, cuerpo reacciona, cabroncísimamente, vengan mañana, para un nuevo consejo, para la salud, báñense con agua fría, me seguía bañando, con agua fría, cuando tenía COVID, todos los días, cabrón, no uno, solamente, todos los días, con agua fría, y hubo uno, no de los primeros, que me sentía bien jodido, no, no, en algún momento, porque había, algo hubo que no, todos los días, con agua fría, ande, cabrón, me esperaba a las 3, 4 de la tarde, que ya estaba más calientito el baño, el cuarto, porque el agua sale helada, ahorita sale heladísima, síganme, para más consejos de salud, está saliendo más fría en Tepoztlán, que aquí el agua fría, que es bastante decir, nos vemos mañana, nos vemos mañana, recuperé el WhatsApp, pero no, todos los mensajes anteriores, hace dos meses, no he visto ni uno, no me manden WhatsApp, no me manden WhatsApp, cabrones, está saturadísimo, y además donde lo tengo, no tengo identificados los números, no tengo ahí el directorio, ha sido un problema, entonces no sé quién los manda, tengo que estar checando, es una locura, es una locura, háblenme, tengo un montón de llamadas por regresar, ahí las voy regresando, ya se me quitó el sueño, estaba cansado hace rato, estoy muy contento, muy contento, qué buena jornada hoy, qué orgullo ser parte de este movimiento, es un orgullo muy grande, ya lo que venga, no es, no es quitarte el sueño, el puro hecho, no, hombre, que yo tenga el privilegio, de ser uno de los 500 diputados, y uno de los diputados del movimiento, que estoy en la defensa, de la cuarta transformación, de esta revolución sin violencia, que soy parte activa, que soy un hombre destacado, en el movimiento, que hay quien hasta sostiene, que soy un pilar, no, 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 eso es honor y no chingaderas, eso es privilegio, grande, muy grande, así que, miren, yo me alzo el brazo solito, y con eso tengo, o sea, yo, yo tengo problema, de cuál va a ser el resultado, la vida es un regalo maravilloso, y yo, me le he adelantado a Ricardo Flores Magón, cuando dice que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz, porque tengo el privilegio de vivir y de ser feliz, hay caray, grande privilegio, grande privilegio en un país que ha sido un país de injusticia, de brutalidad, de barbarie, de atropello, de despojo, de crimen, de racismo, de clasismo, grande privilegio, pero nadie me lo ha regalado, lo he conquistado, con el corazón en su lugar, con firmeza y con determinación, los que dicen que tengo un carácter horrible, yo les digo que gracias a ese carácter, soy un hombre libre y soy un hombre feliz. Nos vemos, nos vemos, ay, entró una última cooperacha, tengo que agradecerle, es de bien nacido ser agradecido, gallo prieto y feo, afirma, muchas gracias, no se oye, jajaja, no se crea, palascaguamas o peñafielazos, eso, muchas gracias, muchas, muchas gracias, les mando un abrazo, si había falla con el iPad, es un iPad viejita, y siempre se quejaron ahí, la vez pasada, que no quería el pinche teléfono, es de contentillo este pinche teléfono, qué le vamos a hacer, pero hoy quiso, y hoy funcionó muy bien, además estuve en mi apartamento en el centro histórico, entonces el internet al tiro, todo muy bien, qué buen día hoy, qué buen día, hoy, que es aniversario del natalicio, del gran, del gran, gran Morelos, ha sido para mí, un muy buen día, nos vemos, y yo creo que para todas y todos, por una sencilla razón, estamos vivos, y ese es el privilegio mayor, como decía un amigo mío, Salvador Martínez Urán, hace rato que no lo veo, anda ahí batallando, el pobre, un refrán medio irónico, mientras hay vida y esperanza, Luis Martín, con todo futuro presidente, muchas gracias, muchas gracias por sus cooperaciones, que hoy también estuvieron muy, muy generosas, les mando un abrazo, nos vemos mañana, seis de la tarde, desde Oaxaca, el bello Oaxaca, con el talentoso, creativo, trabajador, esforzado, patriota, revolucionario, pueblo de Oaxaca, pueblo de México, pero, hay que reconocer, que los oaxaqueños, son cabrones, y las oaxaqueñas también, son un aporte grande, a esta revolución, sin violencia, Juan Valdés, como siempre, cooperando, muchas gracias, Noronha, 2024, 2030, nos vemos, nos vemos mañana, vamos a ver, cuando se entraron, ahí está, 13,421, muy bien, la verdad, la verdad, la verdad, voy a ver si está la foto, porque luego la saco, y luego no aparece, órale tú, no me hace caso, no te digo, ya se quedó pasmado, mire, ahí se quedó la fotito, quién sabe qué trae, bueno, vamos a apagar,